las huellas me han llevado a otro sitio no es exactamente es decir, no he visto ninguna otra marca de la niña pero puesto que mi objetivo es ver al máximo Silent Hill entremos en esta nueva casa que casi a tiempo es seguro que no va a tener nada que ver con la niña y menos aún con cualquier otro acertijo que hayamos visto hasta el momento ojalá, os imaginéis que ahora entremos y directamente aparezca la niña hola, me he perdido, que tal pues hija, me resolverías ya el acertijo del tirón porque madre de dios el porculo que estáis dando una partida de póker tengo no dobles parejas la mano del muerto, que es la mano del muerto quien ha dicho que esa es la mano del muerto por la de sangre que hay tampoco lo voy a cuestionar que eso sea la mano del muerto a ver, algo que se puede usar en las estanterías nada de nada eso tampoco se puede abrir aquí hay unos susurros bueno ahí va vaya tú que cosas o sea, que necesito encontrar un corazón no, si lo he dicho si lo he dicho o sea, no tenía pistola de oro igual que en la película qué bonita si ya sabía yo que iba a ser un acertijo totalmente diferente a lo que hayamos encontrado hasta el momento o sea, uno adicional si ya sabía yo que lo que viene siendo reducir el coto de búsqueda para encontrar a la niña no, pero chico encontrar pistas adicionales para nuevos acertijos ya esto es la repanocha espero que al menos esté por aquí toma ya reutilización de escenario bueno, de escenario de texturas y de todo esto porque esto me recuerda mucho cuando nos encontramos a nuestra primera loca ¿os acordáis? pues igualito igualito no sé ni dónde me estoy metiendo en fin encuentro una casa ajena decido meterme digo, claro que sí me encuentro un muerto que le falta al corazón no pasa nada seguro que lo más lógico será encontrar su corazón y ponérselo de vuelta seguro que eso me ayudará a sentirme mucho mejor ¿verdad? ¿recoger el qué? ¿qué puedo recoger aquí? un arma un hacha de un filo no de dos filos que me gusta más la que tengo yo pero y todo esto que he venido hasta aquí ¿para qué? ¿para nada? ¿en serio? joder macho desesperación absoluta es este juego a veces, ¿eh? totalmente ay, Dios mío a ver por el otro lado ¿qué es lo que había? si es que había algo que igual no hay nada ¿sabes? efectivamente nada por aquí ¿y qué os jugáis aquí? otro nada por allá pica un momento bueno, hay una entrada a un sitio no sé dónde o si acaso se puede entrar tampoco lo sé aquí hay un colgador nada útil fíjate en qué detalles me fijo ¿puedo bajar? sí, puedo bajar esto que es una pequeña referencia a los primeros Silent Hill donde el tema de las escaleras hacia abajo ¿oís, no? mi corazón por aquí no es esto es una referencia al corazón palpitante ese no sé qué libro era sé que en un capítulo de los Simpsons joder que en un capítulo de los Simpsons se hacía referencia a él oh, enemigos ¿dónde? porque se me ha puesto la cámara típica de los enemigos ¿dónde hay enemigos? a ver, vamos a hacer el truco de siempre a la derecha ahí va, mira, ahí estás hola, ¿qué tal? ah, y a otro le he visto correr a alguien ah, es que se me ha roto que se me ha roto que se me ha roto vaya, cambia de arma un palo no es lo mejor pero oye no es de una piedra ¿aquí hay algo? bueno, vamos a coger esto que es de metal y creo que aguantar un poquito más no, hombre hombre, tenga menos distancia yo qué sé recoger el palo ¿me estás dando a recoger? sí, me estás dando a recoger el palo truco de siempre hacia la derecha ah, mira hombre, ¿qué tal? siempre a la derecha es ir girando siempre hacia la derecha y así resolverás cualquier acertijo que te proponga me echa bien izquierda lo que sea o sea el truco extranjero siempre hacia el mismo lado vale, muerta aparece siempre y cuando vaya girando en la misma dirección al final encontrarás lo que quieras puedo acertijo un comienzo y un final hola hasta luego no puedo abrir esto ah, sí, sí puedo abrirlo vale, pero y el amigo que estaba en el techo corazón humano ajá oh, Dios mío esto está llenito de gente un momento han desaparecido las ¿qué cojones? ¿por qué hay tanto ruido, tío? me estoy empezando a asustar un poquito yo corro yo corro sin tener o sea, no me paro a ver, era por aquí míralo ahí está una aquí está el otro oh, Dios mío otro más no, era ahí mierda me lo he saltado me lo he saltado me lo he saltado me lo he saltado mierda ¿dónde me lleva esto? ¿dónde me lleva esto? al otro lado genial 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 porque me lo he saltado sin darme cuenta bueno, al menos no no quiero coger eso no quiero coger eso quiero seguir avanzando joder, con los ruiditos, eh oh, vale que quiebro techo vale, gracias por por abrirme camino gracias, hombre te lo agradezco por aquí y yo no me paro sube hasta luego, eh amigos un placer haber visitado vuestra oh, Dios mío qué silencio pero no, así sigo oyendo la radio por lo que algún bicho tiene que ver cerca y muy cerca tiene que estar a ver, en la zona que hemos visto antes ¿habrá salido algo? en la que no había absolutamente nada ahora que tenemos el corazón no, tampoco hay nada nuevo digo, a ver si yo que sé si ha salido algo nuevo o yo vete tú a saber es Silent Hill la lógica goza por su ausencia a ver, por aquí arriba efectivamente no sé cómo coño no me he perdido con mi poco sentido de la orientación que tengo pues nada señor aquí tiene usted su corazón espero que lo disfrute y que oye que no lo vuelva a perder por favor estese usted al tanto que estas cosas son importantes no es como quien pierde las llaves no, pierdes un corazón oh Dios mío ya está ah, un botiquín oh, qué bien qué majo voy a coger un botiquín que estaba justo debajo de un cadáver corazón del actor ah, efectivamente corazón del actor era a lo que hacía referencia yo sé que es un libro pero no lo he llegado a leer sinceramente lo conozco por el tema de los Simpsons no por otra cosa bueno pues aquí no había llegado a investigar no efectivamente aquí no había llegado a investigar pero no hay nada sigamos en la búsqueda de nuestra querida niña autista algún día algún día la encontraremos parece ser casi el caso principal de Silent Hill en lugar del caso opcional pero bueno en fin es lo que tiene estas misiones secundarias que ni yo mismo las entiendo mira mientras estaba buscando otro pajarito más que me he encontrado y otro bicho que me está siguiendo bueno vamos a ver el pajarito y esperemos que la otra no me moleste mucho al final voy a hacer todas las putas misiones opcionales excepto la de la niña la de la niña no lo voy a encontrar a ver Dios por qué simplemente eso bueno pues simplemente eso muy vale también también hemos guardado esta misión también hemos superado los gretes son más de tres pájaros los que hay que desbloquear sí son más de tres pájaros pues nada voy a seguir buscando a la niña y ahora continuamos bueno hemos llegado hasta un puerto aquí al lado o sea la última sala donde el corazón del hombre este estaba justo hacia donde estoy apuntando pues detrás mía es donde estaba la sala esta y ahora mismo estamos en una especie de puerto ahí hay un par de enemigos joder que por culo vais a dar he fijado que aquí se supone que tiene que ir a la derecha a pesar de que está en el suelo nos marca que tiene que ir hacia la derecha la pregunta es ¿a dónde esta casa cuenta o acaso hay algo por aquí bueno por aquí también se puede seguir o no a un palo del suelo me dice que coja claro que sí recoger también hay otro palo del suelo o que me estás dando a recoger ahora mismo ¿recoger el qué? no sé ni qué he cogido no sé ni qué cojones he cogido ah es un palo de la pared anda ya anda ya un madero voy a dejar yo aquí el ay Dios mío qué pesada eres pesado sois joder que es que son dos paso venga para adentro ah que esta casa no se puede entrar me cago en me la han liado pero por ahí sí que se puede ir ¿no? o al menos eso parece mira hacia la derecha izquierda ahora sí que me lo pones cada dos metros ¿no? los avisos pero antes no qué demonios qué demonios llave muy bien tenemos una llave una dirección en la ciudad sí bueno pero ¿me vas a decir cuál es? o a ver no calla que tiene que estar en el inventario me imagino pone Lemon Street Lemon Street es qué calle es Lemon Street ah espérate que como me he cambiado de zona como me he cambiado de zona no puedo me quiere sonar que uno de vosotros holo 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 me quiere a mí sonar que uno de vosotros dijo algo de del de la calle del cine por lo que igual es la llave a la puerta esa que tantas veces me he preguntado ¿por qué coño no puedo abrirla? ¿cómo narices podré abrirla? así que voy a cortar y voy a ir directamente hasta allá en lugar de seguir avanzando por esa zona de la izquierda que de hecho había un puente elevadizo y no sé qué cosas más así que voy a seguir hasta allá hasta la puerta hasta la casa esta de la niña o lo que narices sea y ahora continuamos de camino a lo del cine he encontrado aquí una tienda de thrift thrift soft soft me trabo coño thrift shop perdón una tienda de ropa parece así que no recuerdo si era aquí donde me dijisteis que podía conseguir el abrigo no recuerdo ahora mismo pero tiene toda la pinta de que va a ser en esta tienda donde esté el abrigo o sea no puedo saquearla no puedo saquearla y esto me pediría una llave seguro ah pues no no pide una llave tú que raro hasta el momento siempre habían pedido llaves este tipo de puertas y ahora no ah mira aquí está el abrigo justo que nos pedía el vagabundo por lo que mira dos pájaros de un tiro me he dado cuenta ahora casi de casualidad digo esperen un segundo porque me quedo pensando digo por qué narices hay un cartel tan detallado en una ciudad cualquiera o sea una ciudad cualquiera una tienda cualquiera porque en el resto si os fijáis no pone ni un nombre nada de nada pero en cambio en este sí que especificaba que era una tienda de ropa por lo que yo que sé me he acercado la puerta y justo salía lo de lo de abrir pues nada no creo no sé si cortar ahora porque estamos prácticamente al lado del cine creo a ver si cargamos hoy o mañana no lo sé igual mañana ya si eso si no tenemos mucha prisa vamos aquí al lado de la calle del cine así que no voy a ni siquiera cortar es por aquí a la izquierda me parece de hecho he cogido un arpón antes esta casa ¿se puede usar el arpón? ¡sí! bueno aprovecho ya sé que no es lo mismo ya sé que que al final siempre acabo abriendo 15.000 acertijos a la vez en lugar de centrarme en uno solo pero yo que sé puesto que tengo el arpón y no tengo arpones más que de cinto a viento aprovechemos y echemos un vistazo a ver qué hay en esta casa no no si al final que me va a volver a mí loco es el juego porque madre mía tanta misión secundaria es que realmente no sé muy bien si he venido a Silent Hill por problemas míos del pasado o si a solucionar los problemas de los demás que ya me lo estoy empezando a plantear a ver inventario tenemos algo que pueda ser usado aquí o sea que tendremos que volver necesitamos un disco ¡genial! ¡genial! otra cómoda de esta no sé por qué ponen cómodas y mucha sangre o lo que sea eso mucha sangre esta gente es conocida ¿no? ¿o no? ¿no? no sé se echa una idea a James o igual es imaginación mía igual es imaginación mía así de lejos me parecía por un segundo James el de Silent Hill 2 pero no tampoco se le parece tanto es bonito guiño que pusiesen cuadros de esa gente bueno entonces en esta casa aparte de un montón de sangre en las paredes y una gramola que no podemos utilizar una gramola toca discos hay algo más interesante un montón de de lag también hay un montón de lag sí aparte de eso pero me refiero a un montón de armarios inútiles y en la parte superior dime que está el disco por favor porque no quiero volver a esta zona de nuevo empecemos por la derecha la derecha tiene mucha es un dormitorio genial nada no se atiende la tele quiero decir tampoco nada y aquí tampoco nada no se puede abrir ah mira un disco grabación en bilino vinilo perdón así que ahora le echaré un vistacillo a ver qué es lo que hay en dicho disco otro botiquín aquí otro más para el incontable número de botiquines que llevamos ya de momento recoger el qué a la silla no me interesa recoger sillas gracias y esto no manivela supongo que también para la gramola oye qué mal rollo da ese muñeco tenéis en esta casa un niño un poco o una niña parece que son un niño y una niña de hecho la sangre está en el niño o sea no sé si será por algo pero la sangre indicaba al niño este cuadro no se puede coger ¿verdad? no no se puede coger vete tú a saber lo que habrá en esta puta en este puto disco grabación de vinilo sí pero me faltará la manivela que para eso la llevo ¿no? efectivamente ya lo sé ya lo sé Murphy no adelante los acontecimientos girar tengo que seguir dándole vueltas vale darle la vuelta al tiempo ¿qué significa? darle la vuelta al tiempo quiere decir que viaje en el tiempo hola vamos a empezar aquí con estilo Bioshock saltando entre dimensiones y mierdas de esas ¿tengo que seguir dándole a la manivela o qué tengo que hacer? bueno hacer otro lo me indica ayayayayayayayayayá he puesto la piel de gallina al verlo de arriba ¿veis? estoy remunerando la historia sí cancelo ¿hola? te asesino ha matado a tu mujer vamonazo sigamos después de este pequeño interludio ¿Y por qué la mata? ¿Qué cojones? No, ya lo que me faltaba Temas espirituales ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? ¿Dónde estás, mamonazo? ¡Me ha atacado el hombre! ¡Me ha atacado el hombre! ¡Tengo que matarlo! ¡Ay, míralo! ¡Ay, encima pega el hijo de puta! Espérate, espérate, porque ¿cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tengo? Cuarenta, ¿eh? Ahí estamos Abre el inventario Reduce las cenizas, pues con el mechero Con el mechero será, ¿no? ¡Ay, jodete! Bueno, no sé quién ha dicho Reduce las cenizas, pero vamos Bendito juego, que me ha dado la idea Que si no, a mí yo creo que no se me hubiese ocurrido El tiempo al revés Bueno ¿Ves? Este tipo de acertijos Sí que me gusta, o sea, te ponen una casita Te ponen ahí el problema Dentro de esa casita Y todo el acertijo o el enigma Transcurre dentro de esa casa No tienes que irte a ningún lado No tienes que recorrerte Silent Hill entero para poder solucionar El puto acertijo Tú lo haces, disfrutas y ya está Y no es tan mala historia Que de hecho ¿Veis? Este acertijo me ha gustado Vamos a tomar un botiquín Le he dado al botiquín Pero no se ha activado Ahora Este me ha gustado No sé Eso de echar para atrás en el tiempo Y salvar a la... Bueno, salvar, no Nos hemos salvado O sí Bueno, no sé, en fin Hemos hecho nuestra labor Y ya está Quiero matar al otro No, sí Si lo que os he dicho Oye, ¿por dónde hemos entrado todo esto? ¿Por aquí hemos entrado? Sí Si lo que os he dicho Hemos venido a resolver los problemas de los demás Porque el nuestro desde luego Que no Bueno Ahí va Estoy aquí repantingado O recostado Como queráis decirlo En fin Después del sustito este Buen sustito El tema del gramófono Y la familia Félix Por llamarlo de forma irónica Estaba investigando Bueno, estaba yendo de vuelta Hacia el cine Y he encontrado con esta notita Así que veamos qué nos dice Posible secuestro de un niño De la zona Mientras volvía a casa De la escuela Brams Ah, Brams será quien lo escribe O donde esté No sé Brams es donde está Vale Se cree que Un muchacho de 6 años Ha sido secuestrado Por un desconocido Mientras volvía a casa Ayer por la tarde Aluno de la Robbins Elementary School Fue visto por última vez Saliendo de la zona escolar Aproximadamente a las 2.30 Iba solo Y hasta el momento No se ha identificado Ningún testigo Ahora mismo No tenemos mucho Sobre lo que trabajar Ha declarado el detective Elliot Benson Al frente de la investigación Para el departamento De policía de Brams Como en cualquier Presunto secuestro Las primeras 48 horas Son cruciales Así que pedimos Que cualquiera Que tenga información Sobre esta desaparición Llame a nuestra línea De teléfono anónima La policía está interrogando A empleados de la escuela Estudiantes Residentes que vivían O trabajaban cerca de la misma En el momento De redacción Del presente artículo Los padres del muchacho Desaparecido Siguen sin hacer Declaraciones Perdón Como es de imaginar Los padres solo quieren Recuperar a su hijo Sano y salvo E invierten toda su energía En ese objetivo Ha afirmado a la prensa El detective Benson Se ha procedido A activar una alerta Por el caso de En todo el estado Si dispone De alguna información Relativa a su desaparición Bla 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 Vale Ese artículo Hace referencia A nuestro hijo Esa es la pregunta Que tenemos que hacernos Ahora mismo Bueno En fin Espero que no sea Es decir Espero que realmente Tenga algo que ver Con el hijo de Murphy Porque si no No aguantaría Otro acertijo más Otro Riddle Que le llaman en inglés Otro Enigma Más que resolver En fin Se supone que esta es la calle En la que deberíamos de estar Se supone Que deberíamos de Ahí estaba la casa Vale Tengo la llave Y todo eso No? Si La llave Así que perfecto Entremos Por favor Entremos Y más vale Que me encuentre la niña O yo que sé O que la madre me diga Que está todo bien O le digo a la niña Bueno Realmente no está todo bien Porque la niña se supone Que había sido conducida Hacia Hacia el puerto Bueno hacia el puerto Hacia un muelle Y parecía que estaba ahogada No? No parecía que estaba ahogada Pero simplemente no había rastro En la niña Por lo que Opción A Ha muerto ahogada Opción B Ha muerto ahogada también O sea ¿Quién coño la ha matado? A ver Mamá de la hija Oh Dios mío Me va a recompensar Por decirle Donde está Con esta ropita O directamente No tiene esa ropita Espérate que veo una puerta ¿Estás aquí? ¿Cerrada? No me jodas Que tengo que volver Con otra llave o algo Porque me puedo morir Como sea así Me puedo morir A ver Nota Veamos Madre mía Espero que no me mande Ningún recado más Por fin Por fin lo he hecho No puedo aguantar más Dios sabe que he intentado Darle una vida normal y feliz Pero estoy cansada Y agotada Y no me veo capaz De aguantar ni un minuto más La gente me juzgará Y llamará monstruo Y se preguntará por qué Pero hasta que hayan vivido Con una niña como esa No podrán entenderlo No podrán saber Ni por asomo Lo difícil que es cada día Cada momento Nunca será normal Nunca crecerán Y tendrán una vida feliz He estado viviendo una mentira Y es hora de despertarme De la pesadilla He dado Todo lo que puedo dar Es hora de empezar A vivir la vida para mí No intentes buscarme Nunca volverás a verme Ni mi nueva vida comienza hoy Que Dios me perdone Vamos, que la ha conducido La propia madre A su muerte Uy, espérate Espera un segundo Quiero ver qué hay aquí En el baño este Y ahora vemos Qué narices hay ahí Si tengo que enfrentarme A la madre O yo qué sé Yo qué sé A ver ¿No? Simplemente Dos Botiquines Y ya está Esto es todo Bueno Pues me tomaré esto Como Un completo O sea Un bien Un jeje Qué bien No sé por qué coño No ha saltado Ni logro Ni hostias ¿Por qué coño no ha saltado? Si normalmente cae ¿Quiere decir eso Que no está acabado? O simplemente Que es otro De los infinitos bugs Porque no sé Si tengo desactivado Lo de los No, coño Si antes han saltado En fin No lo sé Cosas muy extrañas Pasan en este juego Cosas muy extrañas En fin Vamos a ir a hablar Con el mendigo Que era lo único Que nos quedaba Y darle El puñetero abrigo Y espero que no me pida Nada más Yo qué sé Qué más me puede pedir Ahora mismo el mendigo Una mujer Igual me dice Tráeme una mujer Que estoy aquí muy necesitado Y yo tonto de mí Le diré Claro, aquí la tienes Campeón Mira, esta es mi hermana Contágiale tu sida Tu sífilis Y todo lo que te apetezca En fin ¿Por dónde coño Se iba hacia el mendigo? Creo que era Oh, lag Genial Me encanta el lag Oh, sí Cómo me gusta Oh, sí Vale Ya Ya nos hemos deslagado Bien No No nos hemos deslagado Oh, Dios mío Alguno decía Que Que su versión de consola Aquellos que lo tenéis Bueno, es que realmente Este juego solamente No, a punto de cargado En serio Para entrar al puto Oh, Dios mío Esto lo hace de vez en cuando Cuando se da cuenta Dice Oh, no puedo cargar Me estoy agobiando Voy a parar Voy a tomarme Unos segunditos ¿No? Y voy a ponerme a cargar El mapeado Así por la cara Efectivamente Qué mala optimización De juego Por Dios Bueno, he cortado Esa pequeña parte Entre que carga Que no carga Que atraveso El ¿Qué ha ido por ahí? Bueno, en fin Creo que era por aquí O por donde se iba El mendigo ¿No? Me quiero sonar Finalmente ahí está El mostrador este Que me ha dicho Que es de otro acertijo Bastante por culero Y guardando Vale Bueno, a ver Juma En serio puerta Cada vez que venga Te vas a cerrar Ah, aquí tienes tu abrigo No, a ver si te vale No, o sea Te va a valer por cojones No, de lo bueno que soy Soy tonto No soy bueno Soy tonto Yo aquí ayudando Todo el mundo Menos a mí Vale, o sea Que ahora podemos acceder A Port District Nos ha dado la llave O por qué me señala ahí Bueno, no sé Muy bien Que nos ha dado exactamente No podrías No podrías buscarla Por tu cuenta No O sea Sería O sea Quieres ser un hombre Independiente Pero eres incapaz De buscar por tu puta cuenta Una caña de pescar Me mandas a mí Que la busque Tócate los cojones Entonces ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué me has abierto? ¿Me has abierto algo? Port District Necesita llave O es que tengo la llave Quiere decir eso No entiendo No entiendo ¿Por dónde coño es? ¿Es por aquí? ¿Qué? ¿Qué me has abierto entonces? Pues ¿Esta zona me la has abierto ahora o qué? Bueno, más lag Venga No ¿Me estoy rayando yo ahora mismo? Estoy rayando muchísimo A ver, pero sí Se supone que se comunican todas ¿Por qué cojones? Ah, espérate Que es que soy inútil Que es que por abajo Giraba esto también O sea que Realmente pone que es para allá Pero no es para allá Sino que es por debajo Porque aquí Las escaleras giraban Me parece O algo así No sé Un lío En definitiva Que tenemos que encontrarle ahora Una puta caña de pescar Al tonto lava este Tócate las narices Tócate las narices No teníamos suficiente Con lo que le hemos dado Que tengo que dedicarle más tiempo Al dichoso Vagabundo Entonces lo que se nos ha abierto Ha sido Eso se supone O es lo que se nos va a abrir Próximamente Vale Es lo que se nos va a abrir Próximamente O tengo llave de A No No tengo llave Porque si no me saldría Bueno Entonces me imagino Que me habrá abierto Otra O sea La de Pleasant River Me imagino que me habrás abierto Quiero pensar Bueno Voy a seguir con los acertijos Con los enigmas Investigando un poquito Silent Hill Y cuando encuentre Algo Aparte del lag Infinito Cuando encuentro algo Aparte de eso Sigo grabando